En la Ciudad de México, vientos de más de 70 kilómetros por hora causaron la caída de árboles, desprendimiento de anuncios espectaculares y la caída de cables de energía eléctrica. Las demarcaciones con mayores afectaciones fueron Coyoacán, Gustavo Madero Iztapalapa y Venustiano Carranza. La Secretaría de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que debido a la caída de ramas, hubo daños en fachadas de casas y en automóviles estacionados. Este viernes, tenga mucho cuidado porque continuarán las rachas fuertes de viento en la capital del país.